Chirly con Javier Vidal es el hashtag de esta noche. Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. A ver Javier, te preguntaba, hay muchos colegas con trayectorias tan sólidas como la tuya que decidieron probar suerte en otro país. ¿Tú todavía sigues aquí? ¿Qué hace que te mantengas? Es cuestión de raíces también. Creo que aquí es donde tengo que ir a trabajar. Esta profesión, a diferencia de la de un músico, un compositor, otro elemento, no tiene tantas posibilidades de desarrollar. A mí me tocó este proceso ya cuando uno estaba pisando los 50 años, ese mal llamado medio cupón, y pues sentía que no tenía por qué tenía que yo emigrar. No sé si a lo mejor pesa lo que yo vengo de migrantes o que yo soy un migrante. Es decir, yo soy un trasterrado también, aunque inconsciente, porque nadie me preguntó a mí. Pero ahí estoy. Es decir, mi raíz está en Venezuela y creo que le debo decir, creo que tengo un apego con mi público, tengo un apego con Venezuela, con el pueblo, con la gente. Porque uno cuando habla de Venezuela puede convertirse en una entelica. Cuando habla de patria mucho más. Es decir, uno no sabe exactamente qué es y yo trato de no utilizarla. Pero con la gente, la gente que camina, la gente por la calle que respira. Es decir, es mi compromiso y no quiero desligarme de ellos. Respeto muchísimo a todos los colegas que se han marchado, porque de la misma manera que uno la está pasando aquí mal, ellos también no la están pasando del todo bien. Es decir, no es fácil desarrollar una carrera en México, en Florida, en España, en países no hispanoparlantes, porque ese es otro de nuestros hándicaps que podemos tener. Si incluso hay hándicaps, porque tienes acento venezolano, tienes que hablar neutro mexicano. Entonces, ya. Es que ese neutro es más mexicano que otra cosa. El neutro es mexicano. Es decir, yo soy un cruzado de nuestra lengua, de nuestra variante, de nuestro acento. Es decir, el acento venezolano se tiene que defender a ultranza. ¿No? Se tiene que defender a ultranza. Y esto, los mexicanos llegaron a la conclusión de que su forma de decir es neutral y como ellos tienen la fuerza de la industria, se imponen. Y claro, cuando de alguna manera, si quieres trabajar, pues tienes que hablar, pues te lo siento neutro. Mi hija dos, las dos producciones que hizo, ella ya los hace completamente mexicano. Ya no te dicen neutro, no, a menos mal. Porque lo que se habla... Entonces, claro, para redondear, es decir, no es fácil para una persona también migrar. Y creo que uno tiene aún cosas que decir, uno tiene cosas que luchar. Y creo que ahora más que nunca, es decir, yo quiero volver a ver Venezuela libre. Yo quiero ver otra vez la democracia. No como la que tuvimos, una nueva democracia. Uno tiene que mirar hacia lo nuevo. Y lo que estamos viviendo, es decir, en mi granito de anera, que uno no sabe ahora exactamente, alguien no sabe dónde meter el granito, pero mi granito de anera lo iré colocando. Es decir, porque yo insisto que lo que yo... Ir al teatro, hacer teatro, es un acto de civilización, es un acto civil. Fíjate que me hablas del teatro, no me hablas mucho de la televisión. Y tú has estado en la de los papeles, en tu carrera. Sí, 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 mi carrera le debo también mucho. La parte masiva, sí, pero fíjate que en esta entrevista hemos hablado más del teatro. Pero es allí donde realmente te sientes como... Digamos que la televisión era necesaria para lograr esa penetración. Pero donde te sientes realmente a gusto es en el teatro. Donde me siento más libre. Es decir, el teatro realmente uno se siente con mayor libertad. En la televisión es como es un trabajo tan plural, tan colectivo. Es decir, es una parte del engranaje que uno a veces siente que no lo termina de dominar. Es decir, la forma de actuar incluso en las series y teleseries y telenovelas es un poco super marioneta The Cry. Es decir, depende prácticamente de toda la tecnología. Y el producto que uno amasa, que es la telenovela. En mi caso, pues los dramáticos, pues forma parte de la actuación, una parte del engranaje. En teatro no, en teatro yo puedo escribir mi obra de teatro, la dirijo, incluso hasta puedo escoger a quién va a representar. Pero la televisión es un elemento, y sobre todo la telenovela, ahora con las serielas, que estamos trabajando las serielas. Es decir, es un elemento que tiene un trifásico, ¿verdad? Es decir, es, tiene una fuerza comunicacional, tiene una fuerza sociológica y tiene una fuerza literaria. Tampoco no podemos despreciar que quienes han escrito telenovelas, pues es Garmendia, es Cabrujas, es Delia Fiallo, es Leonardo Padrón, es Pérez, es ahora Karim Valesillo. Es decir, Martín Hahn, es decir, son escritores, son intelectuales, han sido en el caso sociológica. ¿Por qué? Porque cubre una gran parte de nuestra sociedad, incluso una sociedad actualmente que no tiene acceso a los cableados, que aún está viendo televisión con pantalla libre y la telenovela está cubriendo eso. Y, por supuesto, comunicacional, porque de alguna manera comunica una ética y comunica una moral. En la telenovela, si hay crimen, hay castigo, y si hay pecado puede haber redención, y eso es una máxima de las telenovelas. Cuando hablamos de la telenovela, hablamos, hay dos aristas para analizarla, una es como género y otra como industria. Y tú has vivido o viviste la gran industria de televisión venezolana y también sigues aún estando en la disminuida industria de televisión venezolana. ¿Cómo ha sido ese contraste? ¿Cuál fue esa industria que viviste? ¿Cuál es la que vivís ahora? Sí, uno se ha tenido que cambiar muchos switches. Es decir, éramos el puntal de lanza de la industria a nivel internacional. Fuimos los primeros que estábamos cubriendo la telenovela a toda Europa. Y de alguna manera u otra algo pasó, nos dormimos, no hubo un liderazgo bueno de comercialización y nos quitó en la pañoleta tanto Colombia como México, que nos ha desplazado por completo. Después del cierre de RCTV, que eso es un antes y un después de la industria de la televisión y de la industria de la telenovela, pues ahí ha sido pues el barranco adentro. Sobre todo RCTV, donde ha estado 10 años sin pantalla. El hecho de que no tenga pantalla y ahora, esta es la cuarta que estamos haciendo, ¿verdad? Es decir, es algo pues nuevamente de colocar el nombre en la industria, de colocarlo en el mercado. Es decir, este RCTV era, ¿se acuerdan? Hace 20 años que lo hacían. Pero claro, ahora para mercado tiene cuatro. Con esta queremos llegar a un quinto y creo que ya cuando uno ya esté manejando cinco telenovelas en un mercado, ya podríamos ir abriendo. Hola, gusto verlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué cambiado estás? Bueno, los nuevos tiempos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás todo? ¿Chaquetón? ¿Chaquetón? ¿Qué hermano? ¿Cómo estás, caballo? ¿Sabe quién viene, Chaquetón? ¿Quién viene? ¿Quién? Viene Luis Alberto. No puede ser. No puede ser. Fin de mes. Sí, para tu verga. Qué alegría. Felicito. Bueno, quédense aquí, que yo voy a preparar una leche burra, porque esto... No, 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 ¿para qué? Yo traigo aquí. Yo vengo preparadísimo. Esto hay que celebrarlo. Vayan a buscar los vasos. Bueno, ven, ven. Vamos a buscar los vasos para beber. Venga. Venga. He tenido, Javier, personajes memorables. Hay uno que... Ya sé por dónde. ¿Qué interpretaste? A ver, que lo recordaron aquí cuando estábamos en el corte. Tengo que preguntar, ¿qué interpretaste en Estefanía? Una novela de Julio César Mármol. Sí. Chaquetón. Chaquetón. Personaje revolucionario, subversivo. ¿Cómo sería el chaquetón hoy en día? Me lo vas a responder a regreso. Hacemos una pausa. Shirley con Javier Vidal. Es el hashtag de esta noche. Usted puede participar en las redes sociales que están en pantalla. Volvemos. Un saludo. Un saludo.